Muy buenas a todos gente, bienvenidos a nuevo al canal, bienvenidos al canal de Letras Rojas Carmesín Como verán estamos en un juego, un minijuego, en realidad, vamos a poner esto acá Me encanta este minijuego, de hecho es uno de los minijuegos favoritos que tengo en este juegazo Que es Blander to Zombies, así que vamos a mandarle ya que me da la oportunidad de jugarlo Obviamente que lo voy a desbloquear cuando tenga lo suficiente monedas Así que, antes tenía sonido, ¿no? A ver, vamos a ver el menú, vamos a volver Debería de comenzar Ahí está, un cumbión Me encanta ganar las monedas también aquí en este juego No fallo ninguna todavía, ¿eh? Estoy filosísimo Vamos a ver si podemos conseguir eliminar todas las tumbas antes de que se termine el nivel Es una tarea muy difícil y muy complicada Y cuando uno empieza a destruir todas las tumbas Así seguidamente y todo El juego se pone así como que No, tiene que ser más difícil Y lo manda todo, todo lo más difícil Ya fallé un garotazo ahí Bloom, 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 Bloom Su casa No me da muchos soles, ¿eh? Ahí vemos Ahí lo tendrán nuestros Vamos a eliminar los de abajo Arriba apareció uno, muy bien No me gusta que estén muy apartados Así que vamos a eliminar esto acá arriba también A centralizar todos los golpes Muy bien abajo también eliminado Vamos, vamos, un montón de soles Creo que ya tengo No, no tengo suficiente Lo que están más cerca de las portadoras También lo vamos a eliminar a esas tumbas Muy bien Abajo, eliminado A ver dónde apareces, ahí Apenas apareció, lo eliminé Muy bien, muy bien Arriba Si era en una sola fila, mejor Mejor para mí Vamos, vamos, vamos Está bien, muy difícil Arriba, arriba Arriba Ayuda, Goku Abajo Y ahora sale solo uno nomás Muy bien Muy calmado Como que Todo se define en lo último Muy bien Y ahora yo lo que hago En vez de agarrar primero el premio Vamos a eliminar todas las tumbas Y así consigo todas las monedas Re ambicioso Uy, esa moneda está muy cerca del No, la he conseguido Todo mal Está muy cerca de la bolsa Esa moneda Ay, me he perdido dos monedas Bueno Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Y nos veremos en la próxima Ah, no, mentira Vamos a jugar un minijuego Un puzzle Yo también Zombie Vamos a jugar Por ejemplo Vamos a ver Mandemos esto Creo que es demasiado Para eso Solo Para eso Ah, con solo Con solo puertas Nomás puedo ganar esto Excepto arriba Uy, no Igual puse la puerta arriba Todo va Arriba se gana Con el cubo Vamos a poner ahí atrás No va a soportar El zombie Que está con la puerta Arriba Por eso lo digo ¿Ves? No lo soporto Vamos a mandar uno Más cerca Uh, eso se está demorando Bastante Vamos Dale, ustedes pueden Ahí Bien, bien Un trofeo más 20.000, eh Unos 30.000 más Y consigo minijuegos Eh, estás acabado Uh Aquí un minero Obvio Uh, no Acabo de perder En la primera A ver Andamos de nuevo Eh, minero aquí Qué mala jugada esa Mira, en la cuarta Está regaladísimo Eso girasoles Muy regaladísimo Vamos Come uno Al menos Ahí Ahora Aquí un balde Muy bien Otro balde Si llega, ¿no? Sí Eh, un balde Y así se ganaría Súper calmado, ¿no? Pero vamos a mandar un montón No, ¿no? Sí 800 soles, mira Qué lento que es la lata esta, ¿no? Cabeza de lata Perfecto Perfecto Ahora Eh, arrasando Vamos a ver Oh, tenemos el Gagatua Mandémosle un saltarín acá Y vamos a poner el Gagatua Y vamos a poner el Gagatua desde el comienzo Para ver si aguanta esto, ¿no? Vamos a poner primero la línea de arriba Debería de ganar fácil, o sea, eso Porque si vos pones en supervivencia normal Un choclo y un choclo y un solo bisante con fuego no le ganan ni queriendo Vamos a poner otro aquí Ahora vamos a ver la línea de medio ahora Desde lejos Chuuu, le quitó dos vendajes Ese zapallo No te la creas Ahí está, recién lo cogeló Vamos a poner abajo del todo Esto me emociona bastante Porque Ahora mira, por ejemplo En el medio Le va a quitar el fuego Al Al Mira, le quitó los dos ventajas Y lo acaba Yo digo que lo mata, eh El de abajo Muy increíblemente lo va a matar Está muy reñido, eh Le hizo dos ventajas Todavía no De medio Ah, mira Ganó Bueno, estaba Super fácil en ese caso Perfectation Y ganaron Muy increíblemente Y con la tu pronóstico Yo pensé que iban a perder Era re obvio que iban a ganar Vamos a ver si el corredor gana Al reactuar en velocidad Y no le ganó No le ganó en velocidad Muy bien Vamos a hacer la misma Pero Se me ocurrió algo mejor A ver ¿Dónde estás Arrasando aquí? Vamos a ver si Eh Bueno, mira Nos dejó muy fácil ahora Esta vez, eh Vamos a recortar Toda la cantidad de De soles Y Vamos a mandar una horda Increíble De Este De zombies normales Excepto en la línea del medio La línea del medio no En la línea del medio Vamos a mandar un reactuar Para que muera Espero que sí Y Por ejemplo Arriba Y abajo Vamos a mandar una horda A ver si llegan Yo digo que no van a llegar Acaba de morir uno Vamos a ver si se juntan Van a reventar Uy, ya acaban de perder un brazo todos Y acaban de morir Exactamente Ahora Vamos a meter este El reactuar está muerto Ya desde Desde ya Le digo Abajo Vamos a probar lo mismo ¿No? Vamos a hacer otro Y abajo tampoco van a llegar Qué horror Todos mueren abajo Si, todos van a morir Eh, no, sí, mira Me callaron la boca Pero todos murieron al final Bueno, ahora sí Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Y nos veremos en la próxima Un gustazo Y chao, chao